Nuevas fotos de Justin Bieber desde la cárcel, que hará Jared Leto después de ganar el Oscar y los lleva a un recorrido de 175 millas en bicicleta por una buena causa. Es obvio que ya todos saben de la foto de la historia, al menos en Twitter y por ahora. Pues esta foto ahora será reproducida en miles de formas, una de ellas es esta graciosa versión de los Simpsons, que incluyó a todos los personajes, incluso a las estrellas que quedaron casi fuera del original. Y esta otra que publicaron desde Legoland Manchester con todas las estrellas de las versiones Lego. ¿Quién pensaría que existían? ¡Qué bien! Jared Leto llegó a la cima el fin de semana al ganar el Oscar, pero ahora cambia de nuevo la actuación por la música. ¿Sus próximos planes? Una gira con su banda y acompañado de Linkin Park. ¿Se recuerdan de ellos? Bueno, se unirá a la de Leto. El actor rocará un poco luego de su impecable interpretación de un transformista en Dallas Buyer Club. Justin Bieber tiene acné y muchos tatuajes, eso dicen las fotos recientemente publicadas de su detención en Miami Beach. El joven cantante aparece en fotos menos presentables que las anteriores en el mismo centro de detención. En estas además se ven los detalles de los tatuajes de la estrella de 19 años. Y vaya que tiene bastantes. Jesús, una corona y esta que tiene en un lugar, bueno, sus fans la disfrutarán. ¿Qué? ¡Chiste! 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 Y esta es una empanadilla que va a alta velocidad por una avenida y de repente tiene un accidente. Llega la ambulancia y dice el enfermero, está mal. Y la empanadilla dice, no, soy empanada. Y este pasado fin de semana disfruté de uno de los mejores momentos de mi vida, participar en el MS Bike Ride. Fueron 175 millas desde la Universidad Internacional de la Florida hasta Cayo Largo. Ahí me uní a 2.000 ciclistas que todos pedaleamos por una muy buena causa, buscar una cura para esta terrible enfermedad de la esclerosis múltiple. El año que viene espero romper mi récord de 6 horas que me tomaron las 175 millas. Nos vemos la próxima semana en otro... ¿Qué? Con Tony Dandrades.